Historia del cambio más significativo Hoy viajaremos al municipio de Senaú, departamento de Alta Verapaz En Senaú se ubica la Comunidad Cooperativa Ceritquiché Comunidad donde se está implementando el sistema comunitario de protección Para llegar a esta comunidad se tiene que transitar en mototaxis Hasta llegar al salón de la Cooperativa Ceritquiché Donde un grupo de personas entusiasmadas se empoderan Sobre los derechos y la prevención de la violencia contra la niñez y adolescencia En este grupo participa Doña Aurelia Kak Una joven madre que se ha interesado en aprender sobre los temas Doña Aurelia motiva a las demás señoras a que asistan a los talleres Para que compartan su experiencia sobre la niñez y adolescencia S oughtaña llamara a las mujeres La En este caso, los niños se han convertido en un grupo de personas que se han convertido en un grupo de personas. Se debe del programa. En el mundo de la vida, el mundo de la vida es un mundo de la vida. Gracias por ver el video. Gracias.